Hola mis amigos, estamos acá nuevamente con otro video. Santiago, continuación al comentario de la epístola de Santiago. Y ahora en este momento muy especial, Santiago, capítulo 3, versículos 13 hasta el versículo 17, ok. Yo gracias por su presencia desde el otro lado de la pantalla. Que Dios bendiga grandemente tu vida. Vamos a leer lo que dice Santiago en estos versículos. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? ¿Quién es sabio? ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta. Otra vez, que lo demuestre con su buena conducta. Mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Pero si ustedes tienen envidias amargas. No solamente envidias, pero envidias amargas. Y rivalidad en el corazón. Y rivalidad. La rivalidad sigue la envidia. Y rivalidad en el corazón. Dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Y también diabólica. Porque donde hay envidias, porque donde hay envidias y rivalidad y rivalidades también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. En cambio, veamos lo que dice. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica. La sabiduría bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos. Llena de compasión y de buenos frutos. Esta es la palabra de Santiago en estos versículos del capítulo 3 de su carta, de su epístola. Ahora, como siempre nosotros hacemos, vamos a meditar en el comentario que nosotros tenemos en manos. Veamos lo que dice el comentarista respecto a estos versículos de Santiago. Santiago vuelve como si dijéramos al principio del capítulo. Refiere que quien pretende ser sabio debe demostrarlo con sus acciones manifiestas de bondad. De lo contrario, no es verdaderamente sabio por más que lo pretenda. De lo contrario, si no tienes acciones, no es verdaderamente sabio por más que lo pretenda. Los maestros tienen siempre una doble tentación. Los maestros tienen siempre una doble tentación. A o uno. Como te gusta. Como tú quieras. Los ataca la tentación de la arrogancia. Los ataca la tentación de la arrogancia. Celos amargos. Era el pecado característico de los rabinos. Se escribía sobre ellos. El que es arrogante en sus decisiones es estúpido. Malvado, orgulloso de espíritu. Pocos están en tan constante peligro espiritual como los maestros y los predicadores. Están acostumbrados a que los escuchen y a que se acepten sus palabras. Es muy difícil ser maestro o predicador y seguir siendo sencillo. Pero es absolutamente necesario. Punto D. Los ataca la tentación de la agresividad. Con tensión en vuestro corazón. Una de las cosas más difíciles del mundo es discutir sin pasión y enfrentarse con sus razonamientos sin herir. El estar totalmente convencido de lo que uno cree sin ridiculizar lo que cree otros es sumamente difícil. Pero es de primera necesidad para el maestro cristiano. El agresivo considera a sus oponentes como enemigos a los que tiene que aniquilar y no como amigos a los que tiene que convencer. Y el arrogante está orgulloso, orgulloso de lo que sabe y se olvida lo mucho que no sabe. El verdadero maestro será mucho más consciente de lo que no sabe que de lo que sabe. A esta sabiduría humana Santiago la describe como es en sí y después en sus efectos. Número uno es terrenal. Su nivel y su origen son terrenales. Mide el éxito en términos mundanos como lo son también sus fines. Dos. Es propia del hombre natural. La palabra que usa Santiago es difícil de traducir. Es psíquicos que viene del psique. Los antiguos dividían la persona en tres partes. Cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo en griego es nuestro componente físico de carne y sangre. El alma, psique, es la vía física que compartimos con todos los seres vivos. Y el espíritu en griego es lo característico de la persona. Lo que la distingue de los animales y hace una criatura racional y semejante a Dios. Santiago está diciendo que esa falsa sabiduría no es más que algo animal. Es la clase de sabiduría que muestra arrogancia y agresividad. Tres. Es demoníaca. Es demoníaca. Uno es terrenal. Dos. Es propia del hombre natural. Tres. Es demoníaca. Su origen no está en Dios. Su origen no está en Dios, sino en el demonio. Crea la clase de situaciones que le gustan al demonio, no a Dios. Santiago dice, entonces, que esta sabiduría arrogante y agresiva desemboca en desorden. Es decir, en lugar de relacionar a las personas, las separa. En vez de producir la paz, produce incompatibilidad y enemistad. Es duro, pero necesario tener que reconocer que esta sabiduría es demoníaca más que divina. Es duro, pero necesario tener que reconocer que esta sabiduría es demoníaca y no divina. Santiago, entonces, hace referencia a la verdadera sabiduría a la que viene Dios. Los sabios judíos siempre estuvieron de acuerdo en que la verdadera sabiduría venía de arriba. No era un logro humano, sino un don de Dios. Santiago usa ocho palabras para describir esta sabiduría, en cada una de las cuales hay toda la escena. Ocho palabras Santiago usa para describir esta sabiduría. Veamos estas palabras ahora. 1. La verdadera sabiduría es pura. En griego, agnos. Que describiría la pureza moral que es necesaria para tener acceso a la divinidad. La sabiduría humana desearía escapar de la vista de Dios. La verdadera sabiduría puede sobrar su escrutinio. La verdadera sabiduría es pacífica. Que pura, pacífica. En griego, eirenikos. Que refiere a la correcta relación entre hombre y hombre. Y entre hombre y Dios. La verdadera sabiduría produce relaciones correctas y atrae a las personas más cerca de sus semejantes y Dios. La verdadera sabiduría es amable. En griego, epiekes. Esta es la palabra griega más difícil de traducir de todas las del Nuevo Testamento. Se aplica a la persona que sabe perdonar cuando la justicia implacable le da perfecto derecho a condenar. Que recuerda que hay cosas en el mundo que son más importantes que las normas y las reglas. La verdadera sabiduría es la habilidad de extender a lo demás la amable consideración que querríamos que se tuviera con nosotros. La verdadera sabiduría es verdadera. La verdadera sabiduría es benigna. En griego, epiekes que refiere aquel que es fácil de persuadir. No en el sentido de ser voluble o imanejable. Sino en el de no ser testarudo y atender a razones. La verdadera sabiduría está dispuesta a tomar las cosas en consideración y sabe cuando tiene que ser sabiamente. Otro punto. Vamos a tomar juntos los dos términos siguientes. La verdadera sabiduría es llena de misericordias, éleos y de buenos frutos. Éleos es una de las palabras que adquirió un nuevo significado con la llegada del cristianismo. Y quiere decir misericordia con la persona que está pasando por dificultades, aunque sea por su propia culpa. Es la piedad cristiana como reflejo de la piedad de Dios. En el pensamiento cristiano, éleos se aplica a la misericordia que desemboca en buenos frutos. Es decir, que ofrece ayuda práctica. La piedad cristiana no es una emoción que no llega nunca a la acción. Por favor, la piedad cristiana no es una emoción que no llega nunca a la acción. Nunca debemos decir que nos da pena de alguien y no hace lo posible por ayudarle. Otra vez pongo la atención aquí también. La verdadera sabiduría sin incertidumbre. En griego a diacritos. En griego del Nuevo Testamento, en griego koiné. A diacritos. Que mejor se traduce sin doblez. Sin doblez. Esto quiere decir que no duda ni vacila. Sabe lo que piensa. Elige su curso de acción. Y lo mantiene porque la sabiduría cristiana se basa en las certezas que no llegan a Dios mediante Jesucristo. Y finalmente, la verdadera sabiduría es sin hipocresía. Ok. A verdadera sabiduría es sin hipocresía. En griego, anhipócritos. 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 Semerante palabra. Es decir, no es una pose ni una actitud fingida. Es sincera. Es sincera. No pretende ser lo que no es. Ni hace el papel para conseguir su propio fin. Otra vez, le llamamos nuevamente. La verdadera sabiduría es sin hipocresía. En griego, anhipócritos. Es decir, no es una pose ni una actitud fingida. Es sincera. No pretende ser lo que no es. Ni hace el papel para conseguir su propio fin. Fin. Y fin de esta parte de Santiago. Fin de este comentario. Capítulo 3. Muchas gracias por su presencia. Bienvenido al canal. A este canal. Y que Dios bendiga poderosamente su vida. Tchau, tchau.